Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vengo a hablaros sobre, no la lesión en sí, sino más el tema postoperatorio, porque sois muchos los que me estáis preguntando Oye Reven, ¿cómo va el brazo después de la operación? ¿Qué tal estás? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo va todo? Y claro, yo voy contando mil millones de cosas por Instagram, pero es normal, no todo el mundo me sigue por Instagram, entonces mejor que os cuente un poco en Youtube Así también, para gente incluso de Instagram, os puedo explicar bien qué está pasando, porque ahí voy contando cuatro cosas contadas Pero no lo cuento bien, 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 como aquí, porque no es lo mismo, en historias de 15 segundos en los que me da tiempo ahí Me marco un rap got ahí a lo Eminem y cuento cuatro cosas, que aquí que me puedo explayar mucho más, tengo 10 minutos y bueno, todo el tiempo que quiera realmente Y puedo explicaros todo lo que es, pero bueno, antes de empezar con todo el tema de la lesión, quiero comentaros que este fin de semana del 22, 23, 24, si no me equivoco, de junio Es Gamergy, vamos a estar ahí, yo y todo el equipo de Asus Rockarmy y comentar que por el mismo precio que te compras una entrada normal Por el mismo mismo mismo, si vas en la web, al link que tienes aquí en la descripción, ¿vale? Puedes comprar la entrada de Asus Rockarmy y consigues el mismo abono, la misma entrada, etc, etc Pero entras en el sorteo de mil regalos como sillas, camisetas del equipo, mil cosas También te llevas regalos seguros como, que si, una pulsera, que también quiero una camiseta y cosas así Y aparte ahora estamos sorteando extra una camiseta exactamente como esta, otra como esta pero en negro Otra, una gorra como la que tenéis por aquí atrás También voy a sortear de toda la gente que compre una entrada fan de Asus Rockarmy un coaching Que después, si la persona me lo permite, pues lo subiré al canal Y también una camiseta del equipo, en plan de pero oficial y firmada por mí y por todos los jugadores Pero bueno, vamos a hablar ya del tema de la lesión, básicamente sobre la lesión Lo he dicho, me operé el 24 de mayo y me dieron hora para la semana siguiente, ¿vale? Es que ya os digo que voy a contaros paso por paso porque hay cosas que no me gustan un pelo Pero yo también hay que decir que soy un poco rayado de más, ¿sabes? Y más con todo este tema, después de tantos años, bueno, dos años ya dando vueltas para curarme, etc Pues soy bastante tiquismiquis y me quejo de más, lo sé, lo sé, ya os voy a decir Va a ser un vídeo en el cual yo me quejo un poco de más Pero quizá me quejo, no, seguramente me queje sin razón Y lo sé porque me conozco y sé que siempre soy así, ¿sabes? Sobre todo con mi brazo Pero, pero da igual, yo os lo cuento y yo soy como soy y ya está, ¿vale? Ya el que quiera decirme que soy un pesado, pues que me lo diga Y el que no, pues que se quede y ya está Pero bueno, básicamente lo he dicho, me opero, ¿vale? Y me dan hora para la semana siguiente Me pego una semana con el vendaje totalmente vendado Sin que me quiten el vendaje en ningún momento, ¿vale? Pasa la semana y en teoría me van a quitar los puntos La doctora me ve y decido no quitarmela Aquí lo que simplemente me voy a quejar un poquito es del palo Que te hacen esperar media hora antes de entrar a la consulta Pero bueno, eso es totalmente normal Llego, me cojo una enfermera, me corta el vendaje Me deja ahí con los puntos al aire Y me hacen esperar otra, no media hora, pero sí 20-25 minutos Llega la doctora Y la doctora parece que tiene, que está estreñida, ¿no? O que tiene un millón de pacientes a los que atender Que me imagino que los tendrá Pero claro, yo para ella tengo una importancia de 0 en su vida O 0,5 Y ella para mí, en esos dos minutos, para mí tiene una importancia de 100 Porque estoy hablando de mi lesión Y es algo que me quiero curar sí o sí Y quiero ver qué tal, ¿sabes? Y no sé, me va a supuestamente quitar los puntos Pero al final dice que no Porque no lo ve muy del todo cicatrizado Y dice que ya me los quitarán el lunes Me pone unas tiritas Y me dice, venga, pa' casa Utiliza el brazo mucho Y prueba a jugar alguna que otra partida Y ya está Y en dos minutos ya me he despidido de ella O sea, ya antes de la operación Había hablado 15 minutos con ella Pero después de la operación he hablado dos Y es como, tío, no sé En plan No tengo que hacer Le digo, y no tengo que hacer ningún ejercicio Tengo que hacer estiramientos Tengo que hacer algo No, 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 no Toda vida normal No sé qué Y es como, bueno, vale, vale, vale Ya me voy, ¿sabes? En plan, no sé, le faltaba echarme No sé, es como muy No sé, tío O sea, quizá en todos lados es así Pero a mí me agobia, tío Ver, la verdad Si soy sincero A veces Ahora Que quizá después me curo, ¿vale? Y cojo Y si me curo A la misma doctora Que ahora le estoy diciendo Que lo veo un poco todo Como muy Le imprimo una foto Y la pongo aquí Cada día de mi vida Si de verdad me curo Y después puedo volver a jugar Así 5 o 6 horas seguidas Tranquilo Sin que me duela Te juro que le pongo su foto ahí Y vamos Le rezo cada día, ¿sabes? Y cada día le vamos Hago lo que quiera Pero la cuestión Que no sé Que eso no me mola un pelo, ¿sabes? También lo que no me mola Es que esa doctora me dice Puedes empezar a jugar Ya unas cuantas partidas Entonces me da hora para el lunes Voy el lunes La doctora está mala O lo que sea Y no viene a la consulta Entonces la sustituye Y la sustituta Me quita los puntos Que por cierto Los puntos eran intradérmicos En plan por dentro de la piel Y la cicatriz No se me ve una mierda La verdad que me daba Un poco de mal rollo El hecho de tener los puntos Por dentro De cuando me los quitasen Que iba a sentir Si me iba a doler O no sé qué Pero no sentí nada No me dolió nada De nada De nada Así que es un poco La sensación de que Ves como el punto Está saliendo de tu piel Y te lo están quitando Pero no sientes casi nada De dolor Y bueno, nada Casi nada, no Nada de dolor Y la cicatriz Se me va a ver Nada La cicatriz Si os fijáis No sé si se va a ver bien En la cámara Pero la cicatriz Son como tres arañazos O sea, no es más que eso ¿Sabes? No sé No se me ve una mierda Pero bueno Así que guay en ese aspecto Pero la cuestión es que La doctora Después de quitarme los puntos Me dice Le digo Oye, ya he jugado Alguna partida y tal Me sigue doliendo También, eso Claro Y me dice Que no, que no juegue Y digo Pero si me lo ha dicho La doctora Que juegas Y me dice Ah bueno Pues si te lo ha dicho La doctora Vale, pues juega alguna partida Pero no juegues mucho Solo un par de partidas Y no mucho más Y yo Bueno, vale Después A la doctora Y a las dos doctoras Esta es la que me ha operado Y la que me ha quitado los puntos Les he explicado Que tengo un Que esto es también Lo que os quiero explicar A vosotros Ahora mismo tengo Como un dolor totalmente nuevo Que no había tenido hasta ahora Que me imagino que debe ser normal Dice el fisioterapeuta También Ahora me dice Que es por tema De que debe haber algún nervio Un poco afectado Por la operación Y eso Pero que eso en nada Se me pasará Básicamente es Que siento todo esto de aquí Como hipersensible Pero o sea El dolor que tengo aquí Es como si tuviese Una quemadura de la hostia Como de verdad O sea Si yo hago así Si yo con este papel Me toco así Ya me duele Siento No siento como dolor interno No, es dolor totalmente externo Y a rollo quemadura de la hostia ¿Sabes? No sé Es un dolor muy muy raro Si estoy sincero O sea Me pongo una chaqueta O llevo una camisita Algo que me roce y me duele Y dices ¿Por qué? Si me han hecho cosas en los músculos ¿Por qué solo? Que me roce la piel un poco Me duele ¿Sabes? Entonces el fisio Porque la cuestión Después del lunes Que esto es un poco caótico todo Y encima voy aquí Con un guión mental Pero que me voy por ahí A por ahí Pero la cuestión Es que el lunes Espero que os enteréis No sé si La verdad Quizás estoy aquí A un millón Y después no se entiende nada En el primer vídeo Pero bueno La cuestión El lunes Después de los puntos También me dieron hora Para hacer 10 sesiones De fisioterapia No me dieron hora Sino me dieron El vale de la mutua Con el cual tengo que llamar A la mutua Después al centro de fisioterapia Pedir hora Etcétera Total Para pedir hora Relativamente pronto Suerte O sea Tengo que empezar la fisioterapia Lo antes posible Me imagino Porque ya por fin me dicen Que haga fisioterapia Y no veas Para conseguir hora O sea Llamé a mil centros Y en todos No 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 Hasta el jueves que viene Hasta el miércoles Hasta la semana que viene Y es como tío Quiero empezar ya Mañana Sabes En plan El único sitio En el cual podía empezar rápidamente Es un sitio al cual voy Y no sé Lo veo Nunca había visto Un centro de fisioterapia Tan antiguo Entre comillas Es como un piso de Barcelona Un piso bastante viejo Por ejemplo Me están haciendo Tres tratamientos Básicamente Uno es el ultrasonido Donde me ponen el brazo En una pica De un baño Bastante viejo Básicamente Ponen agua Y ponen el de estos ultrasonidos Y me dejan ahí Durante 15 minutos A esto Tengo un amigo Que es fisioterapeuta Y me dice Lo cual con la historia Así en plan Lo que estoy haciendo Y me responde No eso es una puta mierda Eso que te están haciendo Esto no te va a servir de nada Al menos coge el ultrasonido Y pásatelo cerca del brazo Porque si no No te va a hacer nada Así que es verdad Que en teoría Eso en las ondas En el agua Por las ondas Se transmite y tal Pero yo que soy fisioterapeuta Te digo que Ni yo mismo Creo que eso vaya a ser útil Ya de por si El ultrasonido es bastante inútil Si encima lo tienes tan lejos del brazo No te va a hacer nada Y es como Joder Pues vaya trato de mierda Después cuando les digo Que tengo fisioterapeuta Y síndrome compartimental Y les enseño las pruebas y tal Tardaron un montón En saber que me tenían que hacer O que tenían que hacer Es como que parece Que es la primera persona De fisioterapeuta Y síndrome compartimental Que han tratado Y aquí Yo pues Con un par de cosas Que después os contaré Pues me rayo un poco Después Lo otro que me hacen Es me ponen Ondas electromagnéticas Que en teoría Estimulan La generación De vitamina D Y eso básicamente Sirve la vitamina D Para la regeneración De tejidos Que eso se supone Que está muy bien En todos los temas Post operaciones O post trauma Básicamente Eso sí que dicen Que es muy útil Y que está muy bien Bueno Ok Y después ya Lo último que me hacen Es un masaje En plan Por todo lo que es El antebrazo Que me revienta de dolor Sobre todo por esta zona De abajo Del antebrazo Aquí es donde más me duele Ya os lo digo Y bueno Lo bueno de esto Que esto yo sí que creo Que está siendo útil Junto a lo de las ondas Electromagnéticas Básicamente es que Cuando al principio Me aprieta Con una presión de X ¿Vale? X newtons Pues me duele 9 En plan Me duele de gritar De decir ¡Ah! ¡Ah! En plan Uff! Duele mucho Pero mucho ¿Vale? Cuando tengo aquí esto Y me está apretando Donde me duele exactamente Y me aprieta más Y me duele Pero lo bueno es que Después de haberme apretado Con esa misma presión de X Al cabo de 5 minutos de masaje Pues me vuelve a apretar Con esa misma presión X Y en vez de dolerme 9 Me duele 2 Entonces en ese aspecto Me imagino que Que es lo típico de la fisioterapia Cuando tienes una contractura En la espalda Que te apretan Y haciéndote daño Te curan ¿Sabes? El dolor a veces Provoca Es algo bueno Entonces en ese aspecto Pues creo que está guay También lo que me hacen hacer Son estiramientos Cosa que De primeras Lo que es el brazo Cuando llegué Ya poné el brazo recto Me costaba un montón Es como que tenía esto Súper rígido Sobre todo La parte interior Del anterazo Todo lo que viene siendo Para poner el brazo recto Y tirar la mano Hacia abajo Y ya ponerlo recto Me costaba un montón Y como mucho podía hacer así Y ahora poco a poco A base de ya llevar Unos cuantos días Haciendo fisioterapia Y haciendo estiramientos Tres veces al día Pues ya consigo poner la mano Hasta aquí abajo Ahora mismo Mientras estoy Ahora mismo Noto aquí Que me tira un montón Noto como si aquí hubiese Algo ¿Vale? Que tiene un nudo Y que si sigo tirando Para abajo Se rompe Pero bueno Yo tiro Lo mantengo en tensión Aguanto ahí unos cuantos 10-15 segundos Y paro Y vuelvo a hacerlo Y así No solo por este lado de aquí Sino también estiro después Por aquí ¿Sabes? En plan Para estirar la parte de arriba Del antebrazo Y bueno pues Hago los estiramientos También tengo que hacer un ejercicio Cogiendo como una Un palo de una escoba Tirando para arriba Y tirándolo para abajo Y manteniendo la postura Durante 5 segundos Y nada Pues estos son los estiramientos Y los ejercicios Que estoy haciendo ahora mismo Espero que poco a poco me curen Vale Hay dos cosas más Que quiero comentar Una Que es Una cosa que me costó Una de las razones Por las cuales Ayer por la noche Me costó dormir Y hoy por la mañana Me han despertado mis sobrinos A las 8 de la mañana Y así de como Te hagas Os mato Pero bueno Es que esto es Lo que os digo De que me rayo de más ¿Sabes? Y yo sé que me rayo de más Y que después Si me curo Ni siquiera me acordaré De todo esto Pero me raya Porque siento que Que esta operación Me he metido en la mutua Para operarme Y que quien me ha operado No tiene ni puta idea De cómo tratar El síndrome compartimental Y me están tratando Como a uno más Y como si esto tuviese Una importancia de mierda Cuando esto me importa Toda mi vida Y me importa infinito Y a mí Y a más personas Porque me imagino Que a mucha gente También le importará un montón Que me cure ¿Sabes? Y no sé Me pongo a buscar por internet Y todos los tratamientos De síndrome compartimental Postoperatorio Básicamente es A los 3-4 días Te quitan el vendaje Y te empiezan ya A hacer fisioterapia Para evitar Que haya fibrosis muscular Y que Lo que es el músculo De estar cicatrizándose De las heridas Que te han hecho Durante la operación Pues que no se enganche Con los nervios Y no pase Lo que yo creo Que me pasa exactamente ahora Que es que tengo el nervio Enganchado con el músculo O algo Y por eso siento esto de aquí Que no debería sentir Porque esto Cuando se lo dije a la doctora Puso cara de ¿En serio te pasa eso? Que raro Pero no le dio ninguna puta importancia Ni ella Ni el fisio Ni nadie Entonces Pues quizás no tiene ninguna importancia O quizás la tiene Pero ni siquiera saben Que coño me está pasando ¿Sabes? Pero yo creo que Que eso me raya Porque veo que En otros sitios Dice Pero claro Es que Ahora ya me estoy rayando Mientras lo cuento ¿Vale? Porque sé que Yo me rayo Pero sé que a la vez A la vez que me rayo Sé que es estúpido Buscar el tratamiento De algo por internet Y creer que tiene más razón Lo que ves por internet Que la doctora profesional Que te ha operado O sea seguramente La doctora sabe todo Lo que está haciendo Y sabe perfectamente Lo que estoy haciendo Como me está tratando Y sabe que Todo va perfecto Y todo va a ir genial Pero yo me rayo Me rayo porque veo Que ahí pone Que a los 3-4 días Hay que quitar ya el vendaje Y empezar con la fisioterapia Sobre todo Para evitar La fibrosis muscular Y a mí la fisioterapia He empezado Dos semanas más tarde De la operación ¿Sabes? Y es como Bueno Pues no sé Pues un poco raro Pero bueno Así está la cosa ¿Vale? Espero que me cure rápido Espero que todo vaya guay También Última curiosidad Que esto En Instagram Me enseguí un poco Pero no acabé de explicar El desenlace del cuento Y es que En este punto de aquí ¿Vale? En este de aquí Donde más me dolía a mí Yo tenía como Algo blanco Y yo pensaba Que sería una costra En plan cicatriz ¿Sabes? De lo que sea Pero a la que me lo miré Bien de cerca Y lo toqué Me di cuenta De que no No era una cicatriz Era un hilo Tenía como El final de un hilo Que salía de los puntos Pero no era un hilo Como el de los puntos Porque el de los puntos Era un hilo así Muy finito Azul Negro azul ¿Sabes? Azul oscuro Y eso era totalmente blanco Y digo ¿Qué coño es eso? Era como un hilo De una venda o algo Y lo tenía dentro Del punto Y digo No sé qué hacer Fui a la farmacia Y le dije Oye mira Tengo esto ¿Qué hago? ¿Me lo quito? ¿O lo dejo ahí? ¿O me lo podéis quitar vosotros? Y me dijeron Oye yo no me atrevo a quitártelo Porque vete a saber ¿Qué pasa? Si te lo quito Quizá te lo quito Y se te abre la herida O no sé qué No sé cuántos tal Así que yo de ti O me iba al médico O me lo dejaba ahí A ver si con la ducha O algo se te cae Me duché Lo toqué un poco y tal Y no se caía Entonces Le acabé tirando un poco más Al hilo que tenía ahí ¿Vale? Y empecé a tirar Del hilo Y empezó a salir un hilo Tío Y yo me rayé Porque dije Hostias No es un poco de venda Y ya está No hay un hilo tal cual ¿Sabes? O sea realmente Tengo un hilo ahí dentro Que no sé Si es normal Si eso estaría previsto Para que se quedase dentro de la piel Y después se deshaga ahí dentro O si se lo habían olvidado Ahí en la operación Y se les ha quedado un hilo Ahí un poco ahí De random No tengo ni puta idea La verdad Porque no he vuelto a ver a la doctora Y no me han vuelto a dar hora Hasta dos semanas más tarde De haberme quitado los puntos Que aún queda bastante para volver Y la cuestión es que bueno Empecé a tirar de ese hilo Y cada vez Era más largo el hilo Llegaba un momento Que ya Tiro un centímetro Y ya digo Buah Ya no sé qué hacer Porque claro Yo estoy tirando Y tiro y sale así Como húmedo Y con sangre ¿Sabes? De que está dentro de mi piel ¿Sabes? Y es como Dentro de mi antebrazo Del músculo o algo Y es como Uff Qué mal rollo ¿Sabes? Pero bueno Mejor fuera que dentro Empiezo a tirar un poco más Y ya son dos centímetros y medio De largo el hilo Y digo Uff Yo me acuerdo que Fue justo antes del partido de Movistar Que estaba ahí en la Living House Y yo estaba ahí Y yo rayándome en plan ¿Y esto cuánto de largo será? Porque quizá empiezo a tirar Y está enganchado a un músculo O está enganchado a algún lado Y me hago daño Que flipas Y me tengo que ir a urgencias Y son las once de la noche Estoy aquí en la Gaming House Y es como Por favor No sé qué hacer ¿Sabes? Me estaba rayando Total Que eso acabó siendo una gilipollez ¿Vale? Por eso os digo que yo me rayo de más Y seguramente todo lo que me estoy rayando de más Son tonterías Pero al menos me sirve para desahogarme aquí con vosotros Y contaros un poco Cómo estoy viviendo yo todo esto ¿Sabes? Y nada La cuestión es que tiro Y acabé tirando Y ya eran dos centímetros y medio de largo Me rayé Y dije Ya no tiro más Lo voy a dejar así Me iré al médico Y al final Pues claro Obviamente acabé tirando un poco más Y justo tirando un poco más Ya se salió Total Que tenía un hilo De esta medida Nada Dos centímetros y medio No llega a tres centímetros seguramente O sea Supongo que debe ser normal y tal Pero a mí en el momento Pues me creó bastante impresión Y fue como en plan Coño ¿Qué tengo aquí? ¿Por qué tengo esto? No sé qué No sé cuántos Pero bueno Así quedó la cosa Y nada Pues esto es todo De momento A seguir haciendo bondad A seguir con la rehabilitación A ver si pronto puedo empezar a jugar Puedo empezar a volver a grabar partidas de LOL A ver si realmente esto me cura De una vez de la lesión Yo la verdad Que confío muy plenamente Creo que la mentalidad positiva Y la actitud De pensar que te van a curar Es importante Para que realmente después te cures Si vas con mentalidad de No me voy a curar No me voy a curar No me voy a curar No me ayuda No ayuda ni mucho menos Y yo realmente es que es como Que a ratos tengo la mentalidad de Me voy a curar 100% me curo Me curo Con esto me curo Y a ratos me rayo ¿Sabes? Pero sobre todo lo que me raya es Lo que os digo aquí De la sensación esta que tengo aquí De tenerlo tan impersensible Como si tuviese una quemadura Porque es como si Si me hubiese afectado algo A nivel de nervios Y esto en teoría Lo único que hace con los niños Es los descomprime No los comprime más ¿Sabes? Entonces me da miedo Que tenga eso De la fibrosis muscular De que se haya creado eso Por no haberme hecho La fisioterapia antes Pero seguramente No pase esto Seguramente Siguiendo con los estiramientos Y con el tratamiento De los fisioterapeutas Pues me cure Y todos seamos felices Comamos perdices Y vaya genial Pero nada chicos Muchas gracias por haberme escuchado Espero no haberme enrollado demasiado Y no haberos rayado Ya os digo que sois Los mejores psicólogos del mundo Yo es que me pongo aquí Delante de la cámara Me empiezo aquí a desahogar Os empiezo a contar mi vida Y me siento mucho mejor Ahora después de haberme salvado No sé Es como si Lo que os digo Ya me acordáis Es como si ahora Se hubiese contado Mi mejor amigo ¿Sabes? Y me quedo a gusto ¿Sabes? Es como Todo lo que tenía adentro Ya lo he sobretado Y perfecto Así que nada chicos Muchas gracias por haber visto Este vídeo Ya os contaré por Instagram más Así que Dadme follow Si queréis Inteneraros más De las pequeñas cosas Seguramente Si me acabo de curar O si al final Me sigue la lesión Haré un vídeo ya final En plan A ver qué coño Está pasando con esto ¿Sabes? Y nada Dadle a like Si os ha gustado el vídeo Suscribirse Si no estáis ya suscritos Y hasta la próxima Cuidarse Y asumir mucho de todo Chau